La visita del Toro Padrino 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 Gracias. 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 Salud. Gracias, padre, muchas gracias. Charg titas, padre! El cabello se unen, señor Guam Deoh, sirva, ¿sí es su clichén? Sirva-se, papá! Te eh, tu recuerdo, tu fiesta, papá. Esto no se repite, hermano. ¡Gracias! 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 Aprovecho caballero, sírvanse, 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 sírvanse. ¡Gracias! 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 ¡Ay mamita el cariño! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Bueno, el día de hoy nos encontramos ya aquí nuevamente, segundo día. ¿Cómo estás, estimado Juan de Dios? Buenos días. Hoy día es segundo día de inicio. Sí, justamente hoy día estamos iniciando el segundo día de nuestra fiesta patronal, que es San Juan Bautista, y creo que estamos acá con nuestros querendores y también un poco de este tiempo que no está... La clima. La clima, no. Bueno, está más fresquito estamos, papá. Sí, entonces creo que estamos a... ¿Hoy día qué actividades tenemos? ¿Hoy día atender a los cuyaj? Atender a nuestros cuyaj y en la tarde lo que es, seguimos con nuestros querendores que nos van a llegar, ¿no? También nos están obsequiando regalos. ¡Fampullacho, Fampullacho! Sí, papá. Muy bien. Bueno, señora, ya necesito. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy día, segundo día? Sí, ¿cómo está? Estamos en vivo, ¿eh? Sí, 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 estamos en vivo. Y acá es feliz, feliz con la familia de mi esposo, que... Acaban de llegar anoche y nos han traído algunos obsequios y... Uy, qué bonito, Chalina, Poncho, la lligia, la mamita que te ha imponido. Sí, mi señora me ha regalado este lligia de Poncho a mi esposo. Muy bien. Felicitar, agradecer a todos. A todos. Invitar igual a los primos, a los compadres. Invítan a los que están viajando, por favor, dile. Que se apuren antes que se acabe la fiesta. Muchas gracias. Felicitaciones. Continuamos la fiesta. Gracias, señora Yana. Gracias, señor Juan de Dios. Bueno, en estos momentos nos dirigimos hacia el cementerio, saludar a los seres queridos de la familia Velázquez, de la familia Paniura, aquí en Pachaconas. Nos dirigimos al cementerio de Pachaconas. 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 Uyuri sanchu, huye izayza ya inibukura Mawaikuna wantu pasan, usma Acha kuna spisi kai kura Sarayatu kutu kacha Acha kuna piti kai kura Bueno, en este momento es la gran romería A los seres queridos que descansan aquí en el cementerio de Pachaconas La familia Velázquez Paniura Visitan a sus seres queridos Y aquí está Gorrioncito de Apurimas para cantarlos Canciones muy sentimentales Solo coronas estoy llevando De flores blancas para su ropa Solo coronas estoy llevando De flores blancas para su ropa Ay, Padre Tito, donde te asilo Fatal destino, donde te lleva Ay, Padre Tito, donde te asilo Tu velga de tanto, donde te rasta Ese violín de Tomás Ortiz Arpa, Gorrioncito de Apurimas Gracias a Isenia Paniura Que estamos aquí nosotros Presentes en Pachaconas Al shaped a veces hará Vista no es Eres Pedrioncito de Apurimas para su ropa Pierce que saca es un navio Revisita no es Eres De flores blancas para su ropa ¡Gracias! 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 Este es el costumbre tradicional. En Pachacona, nuestro gran amigo... ...Juan de Dios, ahí está brindando... con sus amigos, con sus amistades, con los cuyaj, con todos ellos. Felicitaciones a todas las lindas gente que están aquí. Ahí están los toropadrinos, mamita linda, ahí está el toropadrino. Va saliendo ya el bizcocho hacia el depósito. Aquí van a echar otra tanda de bizcochos. ¡Juancito Bolívar! ¡Juancito Bolívar! ¡Fale sifre. El almacén. El depósito de 11. El depósito de 11. El depósito de 11. Bueno, estamos recogiendo las donaciones de cervezas. El depósito de 11. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!